Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy, desde que te di, mi identidad perdí En mi cabeza estás, sólo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca mío serás De mí enamórate, mírate El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores Voy a ver por fin, de una vez, la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud, ese día que Tú de mí, amor Te enamores tú Veré por fin, de una vez, la luz De mí, amor Enamorate Veré por fin, de una vez, la luz El día que te enamores tú Gracias por ver el video.